Nos vamos a ir a ver un video que... Eso pasó en Maipú, Pri, ¿no? Sí, un video de lo que ocurrió en Maipú y esto es una muestra de lo que ha ocurrido en el último tiempo. La verdad es que tiene a los vecinos tremendamente preocupados porque estos sujetos realizaron un tour delictual. ¿Sabe qué lograron hacer? Robaron tres locales en apenas 30 minutos. Una situación que, por supuesto, no da abasto. No da abasto, o sea, ni siquiera la policía al momento de llamar al primer hecho, imagínate, ya se tienen que estar preocupados de los tres al mismo tiempo. Ana, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Mira, es un hilo de asalto, como dicen los vecinos también, pero ese sin duda es de los más impresionantes porque la mochila pudo amortiguar un poquitito el golpe de esta mujer que cae cuando la intentan robar y básicamente se tiene que esconder debajo del auto, que ya ustedes saben, esto pudo haber terminado en algo pero súper, súper trágico, para poder esperar que se fueran los delincuentes. Es, como yo les decía, un video muy, muy impresionante que estábamos, de hecho, revisando acá con los vecinos en Maipú porque son asaltos y asaltos tras asaltos, pero ojo, a muchos locales comerciales, Priscila. Esa mujer, ese video se viralizó, por supuesto, en el grupo de los vecinos también, pero decían eso, que si la mochila no hubiese amortiguado en la caída, por ejemplo, o que si los delincuentes hubiesen estado en una actitud un poquito más violenta de la que ya estaban, hubiese sido Priscila Nacho mucho peor, mucho más trágica. Sí, siempre pudo haber sido mucho peor, Ana, pero además, imagínate, ellos solo en 30 minutos realizan tres asaltos a los locales de Maipú. Pero resulta que una de las cosas que nosotros decíamos, quizás esto también es estrategia, porque resulta que al momento de informar a la carabinera en lo que está pasando en un punto, se desvían los recursos y la atención hacia allá mientras ellos siguen haciendo de la suya. O es muy descabellado lo que piensa uno. No, 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 están descabellados. Mira, yo te decía, acá hay varios locales comerciales, por ejemplo, este es un almacén, pero así como el que están viendo ustedes en el recuadro más pequeño de la pantalla, los locales comerciales están siendo azotados por la delincuencia. ¿Qué fue lo que pasó? Son asaltos al hilo, por ejemplo, cazan estos locales, ven cómo están bajando mercancía, por ejemplo, y también muy cerquita de acá está ese otro que ustedes están viendo. Y en ese local empiezan vecinos también a amenazar con armas. Ese fue un episodio muy terrible, Hugo. Sí, buenas, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, en el caso de nosotros, los tipos bajaron, cedieron su tiempo para poder estacionar deliberadamente frente a la capilla, posterior a eso bajaron y se acomodaron en la... en el lintel, en la separación de la cara, o sea, de la... de nuestra casa. Y... No, con toda la tranquilidad del mundo, o sea, absolutamente, empezaron a mirar cuál de las dos casos podían atacar primero. Entonces, partieron pegándole la patada al portón de mi casa, como muestra de... También se ve, claro. Exactamente. Y el portón resistió. Posterior a eso, fueron donde mi vecino y ahí a él le hicieron... le lanzaron un banco que tenía adentro, lo amenazaron y... grito. Cuando tiran este portón, cuando le dan con tanta fuerza que el portón resiste afortunadamente, ¿qué decían o qué querían robar? Mira, la verdad no dijeron nada, solamente nosotros... Yo estaba en la pieza con mi hija y estábamos todos por lo menos en la casa y solo sentimos el impacto. Y era como una quebración de vidrios, plásticos, porque en la reja habían varios productos y cayeron. Entonces, fue como un estruendo bastante grande. Después, segundos, escuchamos los gritos, yo salí a mirar por la reja y la dice mi mamá y en ese intervalo de tiempo toma la alarma de la seguridad comunitaria y la activa. Claro, su mamá que está por acá, la señora Mabel, también usted cómo reaccionó. Acérquese un poquito, vamos a pasarle el sono a Mabel. Usted, hola, ¿cómo está? ¿Qué fue lo que pasó en ese minuto cuando él le avisa? Es que yo no alcancé a avisar, sino que solamente alcancé a correr ante el ruido. Y fue el ruido estruendoso porque algo fuerte cayó, ¿ya? Y cuando salgo, siento más gritos. Yo era mi vecino el que gritaba pidiendo auxilio. Mira, entre gritos, ayuda, pero auxilio no sé. Entre los gritos de los tipos, más solicitó ayuda del vecino. Y ahí yo me devolví. A Tinea devolverme a activar la alarma. Y ahí arrancaron. Ahí se fue. Rápido se arrancaron. Eso no más, según la grabación, no más de dos minutos cincuenta. Imagínate, nada. Dos minutos cincuenta es el registro desde que se logran estacionar hasta que se van. Posterior a eso, van donde los siguientes vecinos a los cuales sí lograron asaltar. Y eso tendría que haber, de mi casa a este local, unos 30 segundos, un minuto mucho, te diría. Nada, son súper rápidos. Nacho, te escucha Mabel y te escucha Hugo. Ya vamos a conversar con Osvaldo porque, como te decía, es un hilo de asalto. Ese es un tour delictual. Te escuchamos. O sea, primero lo siento mucho porque la sensación de estar vulnerable es expuesto, de ser terrible. Pero son los mismos, ustedes ya los tienen identificados, los mismos que van y los asaltan, y los asaltan, y los asaltan. Por el conocimiento de que hay en la villa, dicen que son muy comunes acá. Se andan dando vueltas, pero muy cerca y muy seguido. Creo que muy seguido. Muy comunes son los mismos jóvenes. Con el mismo vehículo, de repente toman otro, los abandonan, pero son muy recurrentes. ¿Y menores de edad o no? Sí, dime. ¿Ah? ¿Menores de edad? No, no. Pinta de menores de edad no tenía. Por lo menos, por lo menos el que estaba con la mascarilla, no, no lo creo. Y el otro tipo que pateó el portón estaba totalmente escapuchado y creo que tenía un arma en la mano, pero como te digo, no sé si era ficticia o real, pero sí, inidentificable. Amedrenta, amedrenta mucho a la gente, las descolocan, no neutraliza de repente. Sí, los paraliza. bien, rápido. Mabel. No me paralicé, sino que escuché y activé alarma. Y eso fue una gran solución. Porque al menos los espanta. Pero Mabel y Hugo... Donde me imaginan las industrias también creo que hicieron lo mismo. Mire como ustedes además se han ido organizando para enfrentar a estos delincuentes, pero le quiero preguntar por las características del barrio, del lugar. Quizá las vías de escape son más expeditas, salen rápidamente de ahí o llegan fácilmente. Algo que en el fondo también invite para que ellos lleguen a ese barrio. ¿Por qué los eligieron a ustedes? Es que sabe, hay varias entradas que tienen facilidad para entrar y salir acá a la guía. Tienen por Lautaro, por Edra, por Cuatro Ponientes, por el lado de Presidente Saldad, por detrás de la Macá, hay varias, hay varios lugares donde pueden entrar y salir. Hay cinco accesos, sí, cinco accesos, en realidad. Así que... Pero mire, probablemente eso le ha jugado en contra. ¿Resguardo o...? Es que si ustedes ya se han organizado, ustedes dicen que mayor resguardo, ya hay cámaras de seguridad, han tomado también los resguardos en sus propios locales, las rejas, las rejas en las casas. O sea, uno dice, ya, pues, ¿qué más tengo que hacer para que no me vengan a saltar? Porque llegan con algún objetivo claro, ellos les piden algo puntual, como que conocen lo que pueden sacar de estas casas o de estos locales. Sí, yo creo que sí. Disculpa, yo creo que sí. Yo creo que sí, ellos se organizan de esa forma. Pero, es poner un poco más de resguardo en las entradas y en la salida. Lomo de toro, más cámaras, más circulación de vehículos policiales. Es que muy poco el tiempo. Es súper importante lo que nos decía Hugo también, porque el de ustedes fue el primero, pero también pasó algo horrible en una ferretería. ¿Qué pasó? Sí, pues, al vecino, como te contaba, a él lo amedrentaron porque creo que rejas no tenía, pero sí le apuntaron y él alcanzó a arrancar al interior del domicilio, pero a él lo apuntaron. Lo encañonaron. Entre los gritos y todo, por eso fue como caro. ¡Ay, qué trauma! Claro, pero todo... Todo el grito y todo, no podíamos distinguir nada. Solamente se atinó rápidamente a activar la alarma. Claro, pero... Porque en el video de los vecinos, los que se asaltaron, ahí encañonaron a los vecinos y ahí concretaron, pero la verdad es que, mira, les asaltaron como alrededor de 35 mil pesos y eso es como... Aunque los hubiesen tomado detenidos... No les pasa nada. El otro día les han salido... Claro. Pero usted hablando de una alarma. Sí, eso es como... Sí, usted hablando de una alarma. ¿Pero qué hacemos si un truco local y el otro son 30 segundos no alcanzan a llegar carabineros porque arrancan por ahí porque es súper fácil por otra calle? Claro, pero mira, por lo menos así como la seguridad que tú le pones a las motos, a los autos, es tratar de hacerle la pega, el trabajo, comillas, un poco más difícil. O sea, que sea un poco más... Claro, dificultad, porque ya el hecho de que haya o tengamos una alarma sonando es una alerta de que algo sucede y en el caso de nosotros, por suerte, salieron casi todos los vecinos. Entonces, de que un medio disuasorio sí, de que pueda evitar un asalto, lo podríamos conversar, pero la verdad es que el hecho de tenerla sí trata disminuir un poco porque ya saben que los vecinos están organizados y que tenemos las alarmas y en cualquier minuto se pueden activar. En algo ayuda, en algo ayuda. Para que sacan los vecinos como a ayudar ahora, Claudio, pero acá siguen 30 segundos entre una y otro, no tienen ninguna opción, tienen la reja, tienen todo lo que hay que tener para que no te roben y lo roban igual. Sí, la verdad es que la comuna de Maipú está golpeadísima por la delincuencia de esta comuna, de verdad, lo está pasando horrible, hay un descontrol absoluto, sectores que están siendo constantemente asaltados y lo peor de todo es que los asaltos no son asaltos coordinados, sincronizados, sino que como vamos y a ver qué pillamos en todos estos locales que están al lado, no hay un objetivo claro, lógico. Agarramos estos gallos y los saqueamos, al que pillamos los tiramos al piso y los robamos lo que podamos. Sí, dígame. Son de oportunidad, de oportunidad la verdad. A pesar de que en el caso de nosotros fue, yo creo que fue estudiado porque se paran, como te digo, fuera de la reja y el día antes anduvieron dando vueltas, pero en el caso se paran fuera de la reja y empiezan como a mirar si cuál puede ser. Ya, este de la reja, ya, no funcionó, el del lado no funcionó, ok, nos vamos a cualquier lado. Concretaron y después cuando ya se iban yendo que tengo entendido de que a una chica en un paradero aprovecharon de quitarle el teléfono y siguieron la ruta hasta que se fueron. Sí, pero mira, es que tienes toda la razón porque en el fondo hay que entender el comportamiento, por qué deciden robar en ese lugar. Es una situación tremendamente preocupante y es importante toda esa información que ustedes nos entregan para seguir levantando esto que también les sirve a carabineros y aumentar la seguridad. Mira, quiero que nos esperen unos segundos Hugo y Mabel porque ustedes saben que tenemos compromisos comerciales. Mabel y también de Hugo que han sido asaltados ya una, dos, tres veces, los asaltan, los tienen, yo creo que los tienen absolutamente cronometrados. Hugo se está escuchando con la Ana María y también Mabel. ¿Por qué? Porque saben, por ejemplo, la respuesta de Carabineros, ¿en cuánto rato va a llegar Carabineros? ¿Para cuánto tiempo tienen para poder asaltar uno, dos, tres locales y después arrancar quizá por qué calle? ¿Tú crees que así la forma, Hugo? ¿Tú crees que así la forma, Hugo? Sí, yo creo que están estudiados y mira, en este caso por lo menos Carabineros llegó rápido con respecto a otras oportunidades pero sí, tienen estudiado aunque sean como para decir domésticos. ¿Tienen estudiado a qué hora abren? ¿A qué hora cierran? ¿Cómo venden? ¿Quién entra? ¿Qué tipo de cliente va? ¿Si son personas mayores o no? No, don Osvaldo acérdense un poquito por acá porque este negocio también usted tiene un horario para poder cargar y descargar mercancía y aquí ¿qué fue lo que les pasó a ustedes? Aquí a nosotros estaban esperando aquí o sea, llegó el camión ¿Sí? Dele nomás que eso es para que usted escuche cuando la Priscila y Nacho le hablen ya. Ya, nosotros teníamos todo, justo ese día gracias a Dios no habíamos abierto el local siempre vivimos a las 4 de la tarde y ese día lo retrasamos un poco y llegó el chofer del camión el chiquillo que maneja el camión y se puso aquí afuera esperando que abriéramos que llegáramos nosotros y llegan los tipos en el auto en un auto en un Hyundai Yapson El gris El gris El gris llegan y se le ponen por el lado y le empiezan a pedir la plata que a dónde traen la plata que a dónde tenían la plata y él le dijo que no porque no tenía y cuánto se llama y le quitaron la billetera le quitaron como 30 mil pesos le quitaron una chaqueta le quitaron un polerón y un jockey y echaron un poco de mercadería a la cajuela a la maleta del auto y le pusieron una caja ese día en la cabeza y le dijeron si me grabas la patente te mato le dijo y le tiraron unos puntazos en las piernas y se le hicieron menos mal gracias a Dios que no fue nada grave y le hizo tirar la ropa nomás por encima pero terrible la amenaza o sea si me grabas la patente te mato le dijo nosotros ahí lo salimos siguiendo porque le robaron el teléfono el iphone lo rastreamos ese día y aparecía la última vez apareció ahí en el mall chino y ahí llegó Carabiner lo fuimos a ver allá y no ahí lo habían apagado no estaban hasta ahí llegaron hasta ahí nosotros vimos que llegaron así que los conseguimos las cámaras con los vecinos de ahí porque subimos que se llenieron por ahí y claro se fueron por ahí ellos hicieron todo el recorrido por ahí tres ponientes para usted ha visto los videos me imagino que todos los hemos visto todos los que están en la casa también los están viendo le pregunto porque pareciera que el modo de operar de estos delincuentes no es tan profesional que era como lo que decía un vecino ¿por qué? no porque se nota que son de estos gallos angustiados que andan en el momento tratando de salvarse porque por el modo de robar que piden lo que quieran de quitar un profesional eso justamente de quitarle un jockey de llevarse cositas chicas se nota que son gallos de estos que se llaman angustiados por el modo de robar y ese mismo a nosotros fue día miércoles cuando lo hicieron el asalto acá y después el día domingo siguiente que viene nosotros estamos yo estoy en mi casa y mi hijo me llama me dice papá me dice mira te mandé un video el mismo auto que lo asaltó a nosotros va a estar saltando aquí en el en la vicinia o sea en Egipto eso quiero que vayamos para allá para Egipto ahí vamos a ir caminando aquí con los vecinos porque vamos a darnos la vuelta y Fernando nos va a seguir también porque hay varios negocios está este almacén está la panadería y está la intersección que es súper importante porque ahí pasan tres recorridos de micro Priscila Nacho o sea es una intersección bien movida harta persona mayor que vive acá pero por eso es que quizá la intersección o las calles o la ubicación de los locales le da a los delincuentes para hacer el tour delincuentes es decir pasar por uno por otro por otro y lo otro que aquí estamos como muy encerrados estamos muy en este sector entonces de aquí que llegue el carabinero tiene que llegar el carabinero la satélite lo único entonces ellos deben tener estudiado ya cuánto tarda el carabinero en llegar la satélite para acá y por dónde van a llegar porque tendrían que llegar el carabinero por acá por la entrada del abrazo solamente claro ahí está escuchando el estudio ¿verdad? ahí chiquillos están escuchando ¿cómo se llamó el él? se volvió a ver si no recuerda el nombre Anita Ovaldo y Priscila Ovaldo y Priscila yo lo que siento es que claro son tantos robos pero son de 30 lucas entonces al final ellos como que son no saben qué hacer no pero además que si los llegan a pillar con lo violentos que son amenazan de muerte o sea están dispuestos a todo se llevan 30 lucas y no les pasa nada no pero vamos al detalle te roben 10 pesos te roben 10 billones de pesos con un arma intimidándote se configura igual el delito de robo con intimidación acá en el robo con intimidación con el arma no tiene que ver la cuantía en el delito de hurto se importa la cuantía de la especie hurtada pero en el delito de robo no así que eso tenga lo super caro ahora que la puerta de giratoria se da por otros factores sí se da por otros factores que tienen que ver con aspectos más procesales pero concuerdo plenamente con el vecino que estos son delincuentes de boca monta que son delincuentes oportunistas y que son los típicos domésticos del barrio del sector no tienen estudiados más que estudiados estos gallos estos gallos no estudian si estos gallos lo que pasa están fumando están consumiendo algo le faltó algo ¿por qué? un delincuente profesional ve el camión amedrenta al conductor y lo primero que hace se lleva en el camión con toda la especie adentro no le roban la diete o el celular y un gorro no hacen eso se llevan el camión los tipos eso es lo que hace un delincuente profesional que estudia la situación acá lo que ellos conocen del sector muy bien por eso yo creo que los policías del sector al que se le cae un poquito la mascarilla lo pueden pillar perfectamente porque lo deben conocer ah este es el angustiado que está en la esquina tanto o tanto lo deben cachar perfectamente lo que me preocupa es las armas que tienen tiene armas una no la tan pero hay una arma cara me preocupa donde se la está consiguiendo y me preocupa que personas que eventualmente están adictas al consumo tengan posibilidad de tener acceso a estas armas o sea hay algo que en el sector está pasando y hay que ponerle mucho pero lo que llama la atención es que andan en el mismo auto si por eso te digo aquí los deben tener plenamente identificados la policía debe saber porque tienen patente depresión mientras cruzamos Priscila Nacho como te escucho si 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 que la Michelle la duda que dice que el mismo auto con la misma patente y no los pillan claro es el mismo auto el que a mi me lo hizo me asaltó el día lo asaltó nosotros el día miércoles y aquí a los vecinos fue el día domingo después la noche y cuando vimos los videos mi hijo me llama me dice papá le dijo mira el video eso es el mismo vehículo que lo estaba asaltando que lo asaltó a nosotros eso era lo que yo quería que vieran Priscila Nacho y Michelle que está también por allí esta es una intersección en donde pasan por lo menos tres recorridos de micro pero hay botillería ferretería está la comida china insumos de repostería la panadería el minimarket de donde venimos o sea están todos los negocios acá y lamentablemente la mayoría de estos negocios perdón tenemos farmacia también en una cuadra Priscila pero la mayoría de estos negocios están afectados están siendo azotados con estos tours delictuales porque van de uno a otro lamentablemente avenida Egipto acá en Villa Labrazo está siendo un foco delictivo bastante accesible y todo esto se debe todo esto se debe a que tenemos cinco ingresos a la comunidad que dan a camino Melipilla acá muchas veces también salen en contra del tránsito sin fijarse o rápidamente y la verdad es que nos preocupa bastante si bien tenemos acá la conexión con los vecinos a través de un grupo de whatsapp en el cual nos comunicamos inmediatamente se mandan los videos exacto los sucesos todo lo que está pasando y llamar en el momento oportuno ya sea a carabineros o al personal municipal quienes nos apoyan y acogen rápidamente nuestros llamados porque igual estamos súper desprotegidos lo están escuchando también del estudio Piscina todos esos videos los testimonios lo que sirva de alguna forma de prueba para dar con estos delincuentes es relevante porque si no los van a tener de casero ¿qué pueden hacer Claudio? yo creo que todos los antecedentes probatorios que estamos viendo en pantalla tienen que llegar a los órganos investigativos porque yo creo que las policías del sector deben tener ya perfectamente indulizados los dos delincuentes ¿y a quiénes se tienen que acercar? porque ellos ya hicieron la denuncia cara a dinero lo que pasa es que habría que ver cuál es el resultado de la denuncia cómo está avanzando la fase investigativa la denuncia se va a la fiscalía y la fiscalía es quien determina las diligencias investigativas y en ese entendido la fiscalía es la que debe tener las cámaras la fiscalía es la que debe tener todo lo antecedente pero estoy seguro que las policías del sector deben saber perfectamente porque es el mismo auto la misma forma va a operar y eventualmente son los mismos individuos que andan detrás de esta seguidilla de robo que es como le llaman que se ceban con un sector puntual porque se dan cuenta que son vecinos que están desprotegidos que hay vías de acceso que les permitan huir rápidamente y que si llegan por un lado los policías ellos pueden arrancar por el otro entonces se dan muchos factores que los dejan a ellos desprotegidos y los delincuentes lo saben ahora son delincuentes de poca montonada pero en cualquier momento a uno de estos se les va a salir un tiro y vamos a estar en vez de lamentando un robo vamos a estar lamentando la pérdida de un vecino o de alguien que eso sí va a ser tremendamente terrible y ellos quieren evitar eso porque saben que esto pudo haber sido mucho peor mira Ana le mandamos un abrazo a cada uno de los vecinos cualquier cosa que ocurra cualquier video cualquier prueba también que pueda surgir háganos saber porque nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra en ese barrio no